Ejej, ejjej Vamos, vamos Por ese tordillo, Lucho que está aquí abajo Aquí va estar un tordillo que está el crano ¡Vamos, ¿no? ¿Se dio un hombre al río? pero como los padres ¿dónde está vos, minuto? ¿cómo lo pegamos un fordito, pedo? ¿y este cuál es? 4 más 100, paoli ¡ay, ya! 3 más 2 meses ¿no? 4 más 2 meses ¿no? ¿eh? 4 más 2 meses ¿no? 6, para saldarco la cara de culpa 7, 4, 1, 2, 1 24, 1, 2, 1 28 cavalos ¿eh? 51 de paletino en cuento clavado